Pensar en esas tres niñas que tenían la ilusión de cantar, que lo único que querían y su sueño era cantar. Pero ellas no habían realizado lo que conlleva el cantar. Y más una carrera tan afortunada y tan agradecida como la que tenemos nosotras de 34 años. No, pues bravo ustedes, porque gracias al público es que aquí seguimos. Pero inevitablemente pensamos en ellas, pensamos que ellas nunca se imaginaron que sus canciones, al cantarlas, la gente se iba a acordar de momentos de su vida, de situaciones de su vida. De tal vez, cómo iban vestidas, a quién se la cantaron, dónde la escucharon por primera vez. Y nos damos cuenta y realizamos al pasar de los años que somos unas privilegiadas de poder cantar y musicalizar el soundtrack de su vida, la película de su vida. Y está musicalizada, con canciones tal vez, como esta, que hace 34 años, nuestra historia comenzó así. ¿Vieron qué lindo se ve cuando prenden las lucecitas estas del celular? Se ve espectacular, desde aquí. Y lo sentimos acá. ¡Bravo! Gracias. ¡Qué sorpresas a la vida! Y encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Y la mitad que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y te veo un baile Te creías un todo olvidado y otra vez Me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor, cómo te va, cómo te va, cómo te va, cómo te va, en silencio, la pregunta entre él y yo, él es feliz, mi bien, si me engañará, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va, mi amor, cómo te va, cómo te va, cómo te va, en silencio, la pregunta entre él y yo, él es feliz, mi bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Fue un encuentro tan pequeño que no pude sincerarme y decirte Te he extrañado como nunca, imagínate Te he extrañado como nunca, imagínate Desde entonces como espuma, querés un miedo a quedar sola, porque no he encontrado a alguien que me llene igual tú. ¿Cómo te va, mi amor, cómo te va, cómo te va, en silencio, la pregunta entre él y yo, él es feliz, mi bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Hoy que el tiempo ha sido alejado, madurando este querer, no dejimos separarnos, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo ¿Tienes feliz y bien sin engañar? ¿Por qué a mi puerta el amor? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz y bien sin engañar? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo ¿Tienes feliz y bien sin engañar? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? En el silencio la pregunta entre tú y yo ¿Tienes feliz y bien sin engañar? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió?